Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal estuvo su 14 de febrero? Espero que estupendo y por supuesto rodeado de sus seres queridos. Vamos a arrancar con el Pialadero en honor a Antonio Cuevas, el cual se llevó a cabo en el marco de la Feria de Santo Tomás Hidalgo, al igual que el tradicional coleadero Teófilo López Topolito, los cuales fueron un gran éxito y con los que cerramos el año 2019. De ahí vamos a arrancar con el 2020, por supuesto con el pie derecho y con grandes eventos también, como es el coleadero Tavo Muñoz, el cual se llevó a cabo en el lienzo charro de los Reyes Jocotitlán y de ahí continuamos con el aniversario de las Caramuzas de la UNAM. Y para cerrar con Brote Chereodoro, con el tradicional festejo de cumpleaños de nuestro querido amigo Alfredo Fregrino, el cual por supuesto fue un éxito. Así que como pueden ver, va a ser un gran programa que no se pueden perder, porque gracias a todos ustedes, año con año y en este 2020, seguimos corroborando que la charrería se ve mejor desde la mirandilla. ¡Mirandillízate! No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Adiós, amigos!